¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo videito para el canal. Esta vez que lo vieron ver en el título estamos en un nuevo mod menú 100pc3 pirata actualizado en la 1.27 de GTA V Online. Y es que la verdad mucha gente me estaba viendo que actualizará este mod menú en la última versión de consolas y pues la verdad me alegra anunciarles de que básicamente ya les pude conseguir el mod menú y pues la verdad es que me ha costado mucho conseguir un nuevo mod menú sin pc3 pirata pero pues básicamente aquí estamos trayéndole un nuevo mod menú que la verdad está muy porque muy bueno. Así que espero que vean el apoyo en este video ya que básicamente como dije me costó mucho así que recuerda que me puedes dejar un like y suscribirte para un contenido diario de GTA V Online. Espero que me hagan mayor la cantidad de 500 likes por este video ya que se lo merece y básicamente como dije espero que puedan reventar ese botón de like. Y recién de suscribiros vamos a empezar con lo que viene a ser el mod menú. Y bueno chicos la verdad es que es un mod menú que la verdad está muy pero que muy completo y la verdad es que a mi me ha gustado un montón y pues básicamente su instalación es igual a la de los anteriores mod menú que ya les he traído. Entonces básicamente para no hacer el video tan largo les voy a dejar el tutorial de como instalar este mod menú en su play 3 en la descripción. Ok ya que el tutorial que les subí anteriormente es muy sencillo y básicamente este mod menú es idénticamente al anterior. Y al igual básicamente los links del anterior video también están renovados para que el mod menú funcione en la última consola. Ok entonces como dije básicamente van a tener lo que viene a ser el link del tutorial en la descripción como tanto lo que necesitamos para este mod menú y también lo que viene a ser los archivos de descarga. Y básicamente como ya saben están divididos en dos partes algo que viene a ser Europa y el otro que viene a ser América. Ok entonces básicamente el de América viene a ser el de latino lo que viene a ser Estados Unidos y los países latinos y Europa viene a ser pues España y estos países. Ok entonces básicamente se tienen que descargar el mod menú depende del lugar que sean ok. Entonces después de lo que tengan descargado recuerda que lo tienen que meter en una memoria y después de esto lo que tienen que hacer es seguir el tutorial el cual ya les marqué en el anterior video ok. Entonces como pueden ver es un mod menú que está muy pero que muy sencillo así que espero que lo puedan aprovechar al máximo porque como dije me ha costado un huevo conseguirlo de nuevo. Por lo cual espero que lo puedan aprovechar recuerden que en los comentarios me pueden decir si te ha funcionado y pues básicamente es algo que está muy pero que muy bien. También te quería decir de que básicamente yo no me hago responsable de cualquier baneo ya que por este es un menú recordar que banean y pues básicamente esto es todo. Si tú te quieres descargar el mod menú pues lo puedes hacer y si no pues no lo hagas ok. Esto es para las personas a las cuales les guste y lo quieran hacer y quieran asumir el riesgo de baneo ok. Entonces como dije este es el mod menú actualizado y básicamente a algunas personas les va a parecer que estamos en la versión 1.26 y en la 1.27 y básicamente funciona para las dos consolas ya que hay algunas personas que dicen que aún están en la 1.26 pero no importa ok. Porque actualiza en todas las consolas de play 3. Entonces chicos como dije espero poder ver su apoyo en este video. Espero que puedan tener este mod menú a la perfección ya que la verdad es que es muy sencillo de descargar, instalar y todo lo que viene a hacer colocarlo en su play 3. Y no hay nada de escribir, espero que me puedas dejar un like y suscribirte. Recuerda que vamos a tener el tutorial y los links que les vamos a necesitar para poder hacer este mod menú. Y no hay nada de escribir, yo me despido y nos vemos en el próximo videito. Así que recuerda pasarte por la descripción y hasta la próxima. Chao, chao.